Música Dios los bendiga amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí les traigo en esta ocasión algunas ideas de algunas ovejitas que pueden utilizar cuando ustedes den su enseñanza de escuela dominical sobre Jehová es mi pastor, nada me faltará o que Jesús es el buen pastor, que se lo encuentran esas citas en el Nuevo Evangelio, en los cuatro evangelios y pueden hacer estas ideas, esta ovejita pues se pone de pie y se la pueden llevar los niños después de memorizar su versículo les traigo también otras ideas comestibles que pueden hacer ustedes y tener ese platito listo antes de que entren los niños y antes de empezar su clase pues inician haciéndoles algunas preguntas sobre las ovejas que comen, donde viven que piensan cuando ven las ovejas, son adorables o son agresivas y de esa manera nos ve de Jesús a nosotros, verdad entonces pueden utilizar todas estas ideas sigan viendo el video para que puedan ver los materiales y todo lo que necesitan Dios les bendiga a todos, bye bye Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video